Luz del Calvario. La Marimba estará a cargo de la Municipalidad de Magdalena Milpasaltas bajo la erección de su Consejo Municipal. La invitación para que toda la población de Magdalena Milpasaltas pueda compartir y disfrutar en este... Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Sololá. Gracias a Dios Todo Poderoso que nos permite estar acá en este bonito lugar, acá desde Magdalena Milpasaltas nos encontramos en esta ocasión, de esta manera pues inician las actividades acá en este bonito lugar, nos invita el alcalde municipal y por hoy es que vamos a disfrutar hoy del gran concierto musical del maestro Carlos Salazar y su marimba orquesta Los Preferidos. De esta manera nosotros iniciamos nuestra labor a través de La Grande de Sololá, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dejar ya nuestro audio principal para todos ustedes. Buenas tardes, bienvenidos. La marimba orquesta de Carlos Salazar y sus preferidos. La invitación entonces también para que pueda participar en las distintas actividades programadas por la Municipalidad. Hoy se está desarrollando el Expo Bazar en el Sótano Municipal. Mañana también estará continuando el Expo Bazar. La invitación también para que mañana pueda participar de las actividades tanto de la Municipalidad como también de vecinos organizados, ya que mañana estará también haciendo su tradicional recorrido el convite de mujeres Dinastía Maya, organizado por el grupo de mujeres que lleva ese mismo nombre Dinastía Maya. Pero también tendremos más actividades de feria. Darian, buenas tardes. Muy buenas tardes al público presente. Tenemos más actividades. El próximo sábado 22 estará amenizando la marimba orquesta Ecos Manzaneros. Así que le hacemos la cordial invitación a todos para que pasen un momento agradable al lado de marimba orquesta Ecos Manzaneros. El día 23, domingo 23, también tenemos el ensamble de marimbas que será con talento 100% maleneco. Así que los esperamos el día domingo a partir de las dos y media de la tarde. Así es entonces y el barrio La Cruz del Calvario lo recibe con brazos abiertos y hoy con ustedes se queda el maestro Carlos Salazar y sus preferidos. Bienvenidos. Salazar y suscríbete. Salazar y suscríbete. Salazar y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que la pase bonita lo disfruté El maestro Carlos Salazar y su marido de orquesta Los, los, los preferidos Agradeciendo al señor alcalde municipal Y a la corporación por la invitación Barrio La Cruz Presente los preferidos Barrio La Cruz Barrio La Cruz ¡Gracias! 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 especial. Traemos de música para ustedes, para que lo disfrute, para que lo baile, para que lo goce, para que cante, para que llore, para que se la pase bonito y por supuesto para dejar un bonito recuerdo del maestro Carlos Salazar y su marimba orquesta, los preferidos. Seguimos con esto que dice Ossi. De la oración al oracionales. Oye Mari. Mari. Para ti. Para que lo goce y lo disfruten todos en casita, producción de la grande Sololá, está con nosotros compartiéndote esa noche. Sigue, 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 sigue. ¡Muy vaya! ¡Gracias! 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 La Fiesta comienza Los, los, los Treperinos Buenas tardes Buenas tardes Barrio, Barrio, Barrio La Cruz En esta tarde Acompañándonos Disfrutando Para que lo vayan Lo gocen Lo disfruten A través A los amigos Que están en la anón americana A los amigos A través del teléfono De la laptop De la pantalla De su casa Para todos ustedes Un abrazo fraternales Del maestro Carlos Salazar y su maripa orquesta, los, los, los preferidos, vamos con esto que dice a ti para que lo baile, claro que si por supuesto, están todos cordialmente invitados a este show, para que lo goce y lo disfrute con su parejita en esta noche, dice, para que lo baile y la goce bailando, aquí le traigo a esa cumbia caliente, aquí la baile y la goce bailando pues me baila papá, como báilala, para bailar la cumbia, para bailarla, baila, como báilala, para bailar la cumbia oye, coge, cumbia, cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando, cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando a Pachucato, cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando a Pachucato, cumbia caliente para amanecer, para amanecer con el maestro Carlos y para que lo baile y lo goce, lo baile y lo goce, venga, 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 venga Hey, 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 hey Aquí le traigo esa cumbia caliente, pa' que agarre a sus viejas bailando Para bailar como baila la juana no, para bailarla sudando Para bailar como baila la juana no, para bailarla costando Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de mi lado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apichugado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de mi lado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer con los preferidos Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de mi lado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apichugado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando de mi lado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer con los preferidos ¡Oye baila, oye baila, oye baila! ¡Los, los, los, los preferidos! ¡Oye baila, oye 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 baila, Sigue la cumbia, sigue, 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 sigue A los amigos que están en casita, ¿sabes qué? Póngase a bailar, póngase a gozar Que la cumbia sigue Y se nos deja venir algo muy sabroso para ustedes Y esto que dice así, va a destrucarlo Con sabores, a los preferidos Cuidado, cuidado compadre, cuidado Que lo pica Y con sabores, venga La toma está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y que la tola viene en osar Y no puedo hacerla en osar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá Barrio, 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 barrio Barrio, barrio, barrio La Cruz Que llegaron los preferidos, mami A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Bailar, a bailar Bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Bailar, a bailar, a bailar, a bailar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y que es la cobra venenosa Y no puedo hacerla enosar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los los preverió! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Oy, oye, oye, oye! ¡Bébelo, muébelo, muébelo, muébelo! ¡Los preverió! ¡Los preverió! ¡Los preverió! ¡Y nadie los detiene! ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Para que venga a gozar en esta noche con su parejita! ¡Lo que Carlos Zanatán trae a presentarle el día de hoy! ¡Para que goce ritmos sabrosos, bailables! ¡Y esto viene con todo! ¡Mucho cariño! ¡El maestro Carlos Zanatán es un ser querido! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Sigue la cumbia! Vamos a ver Sabrosa Vamos a ver Para los amigos de Nueva Americano A los amigos en casita Para mi compadre que está grabando este video Un abrazo, un fuerte abrazo Para el mayor que está lo preferido Para la bella dama Con mucho cariño El maestro Carlos Salazar Desde Ciudad Vieja de Catepeque Los, 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 los preferidos Que nadie no te quiere Sigue Sigue Sabrosa La bocadera Sabrosa La bocadera La bocadera Para todas las personas que están allá en casita Disfrutando de la música El saludo especial De sus amigos y servidores El maestro Carlos Salazar Marín Parqueza Los, 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 los 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 amarillos Con mucho cariño Esta vez lo seguimos con más Arquesta por supuesto Somos Marín Parqueza Los preferidos Carlos Salazar Y por supuesto Esperamos que se les esté pasando de lo mejor En esta tarde, tarde, tarde de frío Seguimos con más música por supuesto Están todos totalmente invitados Para que se acerquen a disfrutar de esta noche Si estás en casita Acércate Busca la página La Grande de Sololá Para poder disfrutar Junto a la familia Este gran concierto Que está los saludo Y su marín parqueza Viene a presentar Acá con ustedes Maltarema Mi pasanta Muy contento Y para los amigos de Santa María Con ustedes Con mucho cariño Con mucho cariño Un amor que no he tenido Cualco que te quedé niño Con el alma a misión de él La fuerza como toda Con el honor a verte armado Y mi capa de la mano Con un rataje Mi delirio Le contestaba de pensar Que sería mi penitencia Cuánto tiempo de llorar Fue sacada la invencia Le contestaba de pensar Si un amor no viene a tanto Tienes vidas de rosa Y mi alma está llorando A vos, a vos, a vos, a vos, a vos Básalo, básalo, básalo Los, los preferidos Saluditos para todos Los que nos tienen en las redes sociales Que puedan disfrutar en esta noche De esta gran contenta ¡Vamos, a vos, a vos, a vos, a vos! Quiero vueltecita Suavecita, suavecita, suavecita 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 Yo buscaba en tu cariño Con el amor que no he tenido Cualco que te quedé niño Con el alma a misión de él La fuerza como toda Con el honor a verte armado Sin mi capa de la mano Por rozaje mi delirio Pretenciosa Reída Llejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Pues agarra la experiencia Llejos estaba de pensar Que don Amor no dirá tanto Tiene tigras de rosa Y mi alma está llorando ¡Vamos, a vos, a vos! ¡Vamos, a vos, a vos! Para los que salen ya en casita Aquí en el corazón de los preferidos ¡Sigue, sigue! Claro que sí, sigue el ritmo de Carlos Salazar Y su marido Arquesta Los preferidos Y para los que no se han acercado Les hacemos la invitación Para que se acerque con su parejita Con su novia Con su esposa Disfrutar de esta noche Muy especial Que hoy Carlos Salazar Le trae Súper éxitos Le trae Un ritmo muy sabroso Para gozar El que está en casita Disfrutar en esta noche El saludo para mi amigo Pedro Para mi amigo Pedrito Pedro De Santa María, Cauquia Con mucho cariño Y que bello es el amor Hoy que me miras así Tendrán me visto sin ti Recuerda bien ese cuerpo Que fui tuyo, aplasté Para amarte y enviar Ya no te mojes Sabio Y me ensino a buscar Eres tan bello y sensual Que no siempre me hará mejor Y yo que te deseo a morir Y por ser la última vez El orgullo puede ser más El orgullo puede ser más Y tú deseas, tómame Que no siempre me amas Así, si puedes amarte Y que lejos son tus heros Me oye, te sientes cada vez que veo Y que lejos son tus heros Y que lejos son tus heros Los, los, los preferidos Mientras me he visto otra vez Tú me preparas Y yo que te deseo a morir Y por ser la última vez El orgullo puede ser más Pero me arrepiento en mí Y tú deseas, tómame Que no siempre me arrepiento ¡Rica Pumbia! A través de la producción La grande, la grande, la grande Sonola El amigo Pedro De Santa María Coquén Para que siga bailando Siga gozando Siga bailando Esto con mucho cariño Para todos ustedes Con mucho aprecio Para la parejita que tenemos ya bailando Fuerte los aplausos para ustedes Disfrute, disfrute Baila y goce Muy bonita Muy bonita Muy bonita Eres muy bonita Eres mentirosa Engañas a los hombres Siempre convencida Convencida, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre convencida Convencida, mentirosa Y dicen te quiero Te quiero de amor Y dicen te amo Con lo que pasión Pero no lo dicen Con buena intención Porque tú no tienes Con lo que tienes corazón Dicen te quiero Te quiero mi amor Y dicen te amo Con lo que pasión Pero no lo dicen Con buena intención Porque tú no tienes Con lo que tienes corazón Ey, ey, yo, 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 yo You ready, no No, yo no te quiero Y yo, yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡A ver que sigan las fiestas, sigan las fiestas, sigan las fiestas! ¡Gracias, gracias, gracias por sus aplausos! ¡Gracias por ver! 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 Macorina, ponme la mano a mi Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Eso Y los teclados El maestro Y para que lo valiamos amigos de San José Que te dan San Marco Santa María José ¿Dónde está el barrio de la Cruz? Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a mi Macorina Ponme la mano a ti Ponme la mano a ti Macorina Ponme la mano a ti Macorina Ponme la mano a ti Y se va Chupito 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 El chico de la esquina dice que a mí sona loca Bailando mi merengue, girando como pelota Algunos chicos dicen que está linda mamazona Pero los que no saben es la linda morenota Uno dice que está loca, otro dice mamazona Uno dice que está loca, otro dice mamazona Hay que decir que sí, hay que decir que no Hay que decir que sí, hay que decir que no La loca Y la loca ya lo sabía Cuando ella va en la calle todos quitan mucha ropa Pero ella no sabe lo que es esa morenota Algunos chicos dicen que es linda mamazona Pero ellas ya no saben lo que es esa morenota Uno dice que está loca, otro dice mamazona Uno dice que está loca, otro dice mamazona Hay que sí, que sí, hay que no, que no La loca Hay que sí, que sí, hay que no, que no La loca Hay que sí, hay que no, que no. Hay que no, 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 que no. Aquí hay que no femenios muchos días Aquí hay que sí, hay que no, la relaja Mira qué figura, eres tan linda Yo no sé qué tiene esa mujer Yo no sé qué tiene esa mujer ¿Qué más los cargos al azar? ¡Vení! ¡Quema de mano! ¡Vení! ¡Vení! ¡Para Juan Hernández, Juan Hernández! ¡Para los amigos de San Marcos, San José de Teján! ¡Cuidao! Mira qué figura, que es clarita Mira qué figura, que es clarita Yo no sé qué tiene esa mujer Yo no sé qué tiene esa mujer Mira qué figura, eres tan linda, mira qué figura, eres tan linda Yo no sé qué tiene esa mujer, yo no sé qué tiene esa mujer Con mucho cariño para ti Los, 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 los preferidos El saludo para el amigo Mario Velázquez de San José, Ojetenam San José, Ojetenam, San Marcos, estuvimos compartiendo con ustedes hace poco Para los amigos de Santa María Jauquén, para los amigos de Magdalena, Barrio La Cruz Ahí estamos, complaciéndolo, para que lo pase bonito, lo disfrute Y por supuesto para que baile, goce, disfrute Y se quede con un bonito recuerdo Del maestro Carlos Salazar y su marimba orquesta Los, los, los preferidos Claro que sí, por supuesto Muy contento de estar acá, disfrutando con ustedes Con toda mi gente bonita de Magdalena Milpas Altas Hace 15 días disfrutamos con todos ustedes Y hoy estamos de regreso Sí, sí Para compartirles cada uno de nuestros temas De nuestros éxitos de Carlos Salazar Esperemos lo gocen, lo disfruten Todos en casita, aquí presentes Muy contentos de estar invitando con ustedes Seguimos con más música para que lo gocen Y lo disfruten Carlos Salazar y Tomarín Porquesta Los preferidos Hay algunas enfermeras presentes, hay algunas Cuando las calles siempre te veo Dita enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve observando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Lita enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres, lo que yo quiero Siento que mi vida se ve observando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan llorar Júrame las penas del corazón Enfermera no me da tu amor Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan llorar Júrame las penas del corazón Enfermera no me da tu amor Júrame las penas del corazón Con mucho sabor Con mucho barino para ustedes Para que sigan las cumbias ¡Sigan las cumbias! ¡Dice! ¡Sigan las cumbias! ¡Sigan las cumbias! En febrero no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, en febrero dame de tu amor. En febrero no me hagas sustituir, en febrero no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, en febrero dame de tu amor. ¡Baila, baila, baila, baila y goza! ¡Baila, baila, baila y goza! ¡Baila, baila y goza! ¡Baila, baila y goza! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, si me escuchan. Bueno, yo creo que sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, nosotros continuamos con nuestra labor a través de producciones La Grande de Solola, claro que sí, continuamos a través de La Grande de Solola. Muy felizmente les estamos llevando a esa actividad muy alegre acá desde Madgalena, Milpas Altas. Hasta acá nos encontramos en esta ocasión, una noche bastante alegre, seis de la tarde se inició este gran concierto del maestro Carlos Salazar y su marimba orquesta Los Preferidos. Eso, ellos en esta ocasión han hecho su primera presentación musical y por supuesto que va a continuar, esto va a continuar, señores, hasta la medianoche. Vamos a estar acá con todos ustedes. Saludos entonces, saludos, saludos ahí para todos, donde quiera que estén en esta noche, noche especial, una noche muy alegre en esta ocasión. Estamos a la hora siete de la noche más seis minutos, vean ustedes qué rápido pasan los minutitos, ellos han presentado sesenta minutos de música y pues según comentaron por ahí que el descanso va a ser de sesenta minutos en esta oportunidad. En un merecido descanso, ellos se nos van a ir, por ahí en pantalla podemos observar que ya la mayoría de nuestros invitados, visitantes ya están acá llegando y bueno, qué alegre, de veras, qué alegre, qué alegre saber que también mucha de nuestra gente ya están llegando por acá. Y bueno, pues en este espacio nosotros vamos a saludarlos a ustedes, así que espero participen en este espacio de saludo, dejen ahí sus saludos, dejen ahí sus comentarios que con todo gusto voy a darlo a conocer. ¿Qué les parece si interactuamos en esta oportunidad? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si interactuamos juntos en esta noche alegre acá desde Madgalena, Milpas Altas? Les cuento que el equipo número uno se encuentra allá en el centro de Sololá, allá desde la ciudad del paisaje de Sololá, por ahí se encuentran los compañeros, ahí en el quinto aniversario del centro comercial municipal de Sololá, por ahí están los maestros del poder de occidente, los francos, por ahí están ellos, alternando con el maestro Chito Cortés y su marimba orquesta. Así que pues nuestros saludos ahí para todos ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, nuestros saludos a cada uno. Sigan dejando ahí sus saludos, sigan, sigan dejando ahí sus comentarios que vamos a darlo a conocer. Chepito Guzmán, muy buenas noches. Edson Kamey, ¿qué tal? Saludos, dice eso, muchas gracias. Brian, ¿Acajabón? ¿Es así? ¿O nos equivocamos? Creo que sí es así. Saludos entonces por ahí. Y bueno, pues ahí nuestros saludos entonces. Muy bien, gracias. Muy bien, les comento que vamos a recibir los alimentos, vamos a hacer un pequeño corte por acá, vamos a recibir los alimentos y ya en breve estaremos de vuelta con todos ustedes. Buenas noches. Acá desde Magdalena, Milpa Saltas, Carlos Salazar y su marimba orquesta, los preferidos, están amenizando esta actividad. Estaremos de vuelta más o menos en media hora. Estaremos de vuelta con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.